Pero si hablamos de bancos centrales y a la espera también del Banco de Inglaterra, el protagonismo esta mañana pasa también por Suiza. Finalmente los Alpes han dado la sorpresa, era el único dentro de un escenario en el que se esperaba pausa en todos los sitios, ha dado la sorpresa y finalmente el Banco Nacional de Suiza ha decidido recortar el tipo de esa política monetaria en lo que era el cuartillo de punto hasta el 1,5% diciendo que es probable que la inflación nacional se mantenga por debajo del 2% en el futuro previsible y se convierte así en la primera de las grandes economías en dar el pivote, ha apuntado el Banco Nacional Suizo que desde hace meses la inflación ya ha vuelto a estar por debajo del 2% y es el rango en el que la institución monetaria ve la estabilidad de precios. Así según las nuevas previsiones es probable que la inflación también se mantenga en ese rango durante los próximos años. Pero por supuesto la crónica de la mañana era importante.